En los Grundris, Marx empieza con una tematización que después la vas a tomar en el capítulo sexto en el edito del Capital, donde dice Marx, nosotros hemos visto no solamente cómo produce el capital, digamos una objetividad por decirlo, sino cómo es que él se va autoproduciendo de modo incesante mientras va produciendo, digamos, mercado o una realidad llamada mercado. Hemos visto eso, hemos visto ese secreto. Ahora, ¿cómo? Por eso es fundamental volver a esto, para retomar el problema del capital. Va mostrando Marx cómo es que se da el problema de la subjetivación de la producción de un tipo de realidad material, digamos, en este caso del capitalismo. Entonces, él dice, cuando el capitalista produce una mercancía capitalista, siempre se produce con contenido y forma. Dice, ¿cuál es el contenido de la mercancía? El contenido de la mercancía son relaciones de dominio y explotación. Y a eso le llaman relaciones sociales. Entonces, el contenido de relaciones sociales, el marxismo del siglo XX lo ha olvidado. En el siguiente sentido, el contenido son relaciones sociales, ¿cuál es el contenido de las relaciones sociales? Son relaciones de dominio y explotación. Entonces, cuando yo estoy hablando de la sociedad moderna, dice explícitamente Marx, el capitalismo produce a la sociedad moderna. Su producción por antonomasia es la subjetividad que produce el capitalismo. Entonces, cuando yo consumo la mercancía capitalista, estoy consumiendo ese contenido. ¿Cuál es la forma de la mercancía? Las relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas son aquellas que amparan legalmente la producción de esto. ¿No es cierto? Y eso también me estoy comiendo. Cuando me como la mercancía capitalista, estoy subjetivando esa objetivación. Ahora, eso no es mera cosa objeto. ¿No es cierto? Ahora dice la física cuántica, tiene un contenido informático y un contenido energético. O sea, no es una mera cosa, no es una mera cantidad de nutrientes, vitaminas. No, es también un contenido informático. Son esas relaciones de dominio y explotación que me estoy tragando acá. ¿No es cierto? Y que no se procesa y se va al baño, ¿no? Sino que por asimilación, ¿no es cierto? Llega la sangre y después de eso llega al cerebro y se convierte en el contenido informático de las neuronas. Y cuando salgo a la calle y veo las relaciones habituales, cotidianas, ¿no? Dice Marx, ¿no? Contrato, libertad, Jeremy Bentham. O sea, el egoísmo. Eso se actualiza acá. Entonces, pienso que la realidad es así. O sea, el contenido de esta visión de las elegas se la produce materialmente. Por eso siempre decimos, no es nomás consumir mercancía capitalista. El comunista, socialista, trotskista, marxista, que consume mercancía capitalista es completamente ingenuo de esto. Entonces, dice Marx, no solamente está realizando el capital. Dice, el problema del capitalismo no solamente cuando yo realizo el capital, que es cuando la compro. Porque estoy permitiendo de que el capital se renueve, perdón, y se siga desarrollando. El problema es cuando subjetivo a través del placer. Ah, ¿no? Si la Coca-Cola, con qué placer, quítala. Ah, en el momento del placer, ¡pum! Es parte de mi subjetividad. Sin mercancía capitalista no soy nada. Pero no es solamente eso, sin ese contenido informativo. Entonces, hay una correlación entre la producción material de mi subjetividad con las relaciones sociales. Y no me doy cuenta de eso porque creo que esto es un mero objeto. Y no es un mero objeto, es un objeto que tiene contenido. Eso es lo que pasa con la naturaleza. Por eso es que el capitalismo, lo primero que intenta hacer con la modernidad es convertir a la naturaleza en objeto. Y esto es sentido común. Izquierda, derecha, arriba, abajo, al centro y adentro. Lo mismo piensan que la naturaleza es un objeto. Y eso es falso. Lo mismo piensan que la naturaleza es un objeto.